La Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica informó que serán readmitidos los nicaragüenses que sean rechazados por su gobierno por cualquier situación relacionada con temas sanitarios, como presentar sintomatología, rechazo de la prueba PCR u otros de ese tipo. La medida la toman al ver cómo 500 nicaragüenses se mantienen varados en la frontera de Peñas Blancas desde hace 10 días, pues el gobierno no les permite ingresar hasta presentar la prueba de COVID-19 aplicada con 72 horas de antelación. Nosotros estamos exigiendo la prueba COVID negativa para cualquier persona que quiera hacer su salida del país con destino a Nicaragua. Así mismo a las personas que están ahorita en la frontera norte del país, les damos la posibilidad para la anulación de sus trámites administrativos de salida con el fin de que puedan tener una solución a su problema migratorio. De la misma forma les recordamos que para salir del país con destino a Nicaragua se requiere la prueba COVID negativa, la prueba COVID de un laboratorio privado, no la emitida por la caja costarricense del seguro social o alguna institución de salud pública. Mientras tanto, los nicaragüenses se encuentran en condición de hacinamiento y bajo plásticos negros. Y mientras autoridades migratorias de Nicaragua no brindan ayuda humanitaria con alimentos y agua, criminalizan a organismos sin fines de lucro radicados en Costa Rica, quienes ejecutan esta labor. Dos expresiones totalmente distintas. Por un lado, el crimen, el horror, la negligencia, la indolencia, la falta de empatía hacia el pueblo más empobrecido. Y por otro lado, la solidaridad, la solidaridad de verdad, la que se expresa en el terreno y no la del discurso de la señora Murillo. Tenemos expresiones claras de solidaridad contra esta población que es doblemente o triplemente vulnerable. Vulnerable porque tuvieron que salir de sus países, porque el país nunca les ofreció oportunidades reales para desarrollarse. Vulnerable frente al COVID, que los dejó sin empleo, que les dejó sin la posibilidad del sustento, de la vivienda. Ante esta situación, la Comisión Permanente de Derechos Humanos emitirá recursos de exhibición personal ante los tribunales de justicia de Nicaragua, para los más de 500 nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas. Y buscarse les permita el ingreso a su país. Bueno, nosotros estamos instando, ¿verdad?, a todos los familiares de las personas que están varadas ahorita en la frontera, de que vengan a interponer, formar denuncia aquí a la Comisión Permanente de Derechos Humanos, justamente porque la CPDH en esta semana vamos a hacer e instar todas las posibilidades que tenemos en nuestras manos, todos los recursos que tenemos en nuestras manos, para interponer prácticamente recursos, según lo que es la ley de justicia constitucional, para permitir, para que a estas personas se les permita el ingreso a Nicaragua. En este caso, nosotros lo que necesitamos más que todo son los nombres completos de cada uno de los ciudadanos que se encuentran dentro del territorio. El recurso de exhibición personal procede en favor de aquellas personas cuya libertad, integridad física y seguridad sean violadas o estén en peligro serio por cualquier funcionario, autoridad, entidad o institución estatal, por lo que este será emitido contra las autoridades migratorias de Nicaragua. Lorenzo Vega Sánchez, VozTV.